Pues estamos aquí en Ixtepegi Mi freno trasero está hasta abajo A ver si no me saca un pedo ahorita Delantero vengo asentando baladitas Y ahí, vamos a ver Sobres, vean ¡Sobres! Bueno, pues vámonos Tengo que asentar Mis balatas delanteras Entonces, vámonos despacito Es la primera vez que venimos a Ixte Después de Algunas cositas Entonces Con calmita Bonito Ya venimos casi asentaditos Venga, venga, venga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué rico es esto Aquí Lo más importante Es llevar la vista Al frente Siempre viendo Siempre viendo hacia donde quieras ir Uh, estuvo cerca eso Ah, es descolgón Hasta acá arriba Me ganó el grip No, 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 no No, no, no No, no Al, no Si, no, no No, no No Divertíme Vamos y 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 lo bueno es que mis balatas ya vienen asentadas y el sol me deslumbra un poco no veo muy bien que digamos y 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